L Volkida, chabon Ay, 10 de vida, 10 de vida Ay, boludo Menos, 33 palas, eh, Saita Te alteras, boludo Hay dos en a, chicos Quedate cerca para el intercambio, boludo Quede atrás del fondo Ligación, ligación, conexión Ojo Sait, Pancho ¿Te pinta de detonar arena? Abajo de palacio, abajo de palacio Abajo de palacio, abajo de palacio, ten como abajo de palacio Tenés uno conector Abajo, abajo de palacio, en 10 de vida En 10 Ay, ni lo vi, conector Ese, conector en 10, conector en 10 D HPS 10 de life En 10 Grandes ligas, abajo de palacio Las GRANDES LIGAS Yo lo reporto, amá Eh, vieja Se iba Inhuman reactions Adiós